Es una inútil y desesperada manera de quejarnos de la comunicación, todo esto muy entrecomillado, que nos da el teléfono en la actualidad, por los tweets y los hashtags y los Facebooks y Telegram, Instagram, etc., a la comunicación de la relación epistolar que tuvimos en el siglo XX. Regresamos. Yo hago un coro nuevo. Entonces es un recuento desde la historia de la relación epistolar y hay una serie de cartas, unas trágicas, otras cómicas, otras tiernas, otras muy chistosas, inusitadas, relaciones sexuales de gente que uno piensa que ni siquiera sexo tenía. Y menos lo manifestaba. Sobre todo. Sobreviví mi tajador. Es una recopilación de cartas que algunas de hecho no se dice el autor hasta el final y es sorprendente ver que estos personajes que jamás imaginamos que podían escribir algo así lo hicieron. Por ejemplo, hay dos argentinas que es Sofía, Eva Perón y una de las madres, las abuelas de la Plaza de Mayo. Tenemos de James Joyce, de una señorita que encontraron sus cartas en un desván, en cartas escritas entre el 28 y el 30, que van en el mismo tenor que las cartas de James Joyce, que no tienen nada que ver con su Ulises, por ejemplo. Leemos las cartas y hay estas salpicadas por cinco intervenciones musicales que son como cartas. Yo sostengo que una canción que no tiene pretensiones comerciales y que tiene una dedicatoria personal. Entonces, pues es eso, ¿no? Simple y sencillamente evocar todo este contexto y invitar a los nacidos en el siglo XX. Vamos a estar solo viernes y sábado, este viernes y este sábado, que son 13 y 14, a las 10 de la noche, en el Vicio, que es el lugar de las reinas chulas, a las 10 de la noche, con el espectáculo Cartas Marcadas. Gracias. 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 Gracias.